Un total de 1.496 equipos tablet con acceso a la web se entregaron en la región del Maule y destinados al 20% de los estudiantes de especialidades técnico-profesional de tercero medio. La iniciativa es el resultado de un convenio entre el Ministerio de Educación y la Confederación de la Producción y del Comercio con motivo de la celebración de los 78 años de la presencia de la educación técnico-profesional en el país. En nuestra región 1.600 alumnos logren poder tener la tecnología para poder seguir trabajando y produciendo aprendizaje. Y ya nos encontramos en este hermoso colegio agrícola de Dubado de la comuna de Maule con dos alumnos, con su director, don Pedro también, y su equipo, haciendo entrega de estos importantes aparatos y equipos para que nuestros niños y jóvenes puedan seguir trabajando. Los aparatos alcanzaron a estudiantes de 68 establecimientos, priorizándose a los alumnos más vulnerables, según el Índice de Vulnerabilidad Escolar, quienes tendrán la posibilidad de mejorar su aprendizaje. Me parece una muy buena idea, ya que muchos no tienen los recursos para hacer sus tareas o buscar información de páginas web, libros, etc. Me parece bien porque todos los alumnos no tienen cómo buscar información y para meterse a internet para poder hacer sus trabajos. Desde los establecimientos valoraron esta entrega de tablets, ya que es un aporte para quienes no cuentan con computador en la casa o en el establecimiento. Es una excelente oportunidad para nuestros alumnos y agradecer enormemente a este convenio que pudo realizar el Ministerio de Educación con la Cámara de Comercio de Chile. Agradecerles a todos ellos este importante aporte para que nuestros alumnos, sobre todo los más vulnerables, puedan hacer uso de esta herramienta de trabajo. La cantidad de tablets entregada en cada establecimiento varía entre 5 y 8 unidades. Según la matrícula de los liceos y escuelas, y consideran una conexión gratuita a internet por tres meses.